de estafadores colombianos detectados por las autoridades de seguridad. Desde su cuenta de Twitter dijo, el reloj corre, todos los falsos turistas, miembros de esta estructura de extorsión y lavado de dinero, aprovechen y salgan rápido de nuestro país. Después, no escucharemos lamentaciones, sentenció el mandatario. Y como parte de una extensa investigación que realiza la Fiscalía General de la República en coordinación con la Policía Nacional Civil, se ejecutaron allanamientos en las viviendas de los pertenecientes a la estructura internacional de colombianos dedicada a estafar a la población. Los allanamientos se realizaron en los municipios de San Juan Opico, Quetzaltepeque, Nejapa y otras zonas de los departamentos de San Salvador y La Libertada. De manera conjunta con la División Central de Investigaciones y Fiscalía General de la República, estamos continuando con el combate a la delincuencia. de una nueva modalidad de personas erradicadas en El Salvador, provenientes de otros países, a fin de documentar, reforzar nuestra investigación. Esta red dedicada a crear microfinancieras falsas se instaló en viviendas de lujo, adquirió vehículos, motocicletas y tarjetas de presentación falsas de empresas financieras para estafar a la población. Estos sujetos para poderse abocar a aquellas personas que no tienen acceso a créditos en el sistema financiero formal y prácticamente llevan un control, un registro, realizan acciones tendientes a amenazar, a extorsionar y efectivamente estos sujetos han venido a El Salvador a realizar este denominado llamado gota a gota. La investigación fiscal también determina que esta estructura criminal de colombianos operaba con miembros de pandillas. Fortalecer aquellos procesos que ya tenemos iniciados y aquellos procesos en los que aún estamos individualizando a aquellos sujetos. La Fiscalía confirmó el registro de más de 3.000 denuncias de estafas informáticas vinculadas a la Organización Criminal Internacional. Eduardo Márquez, Noticiero El Salvador. Y son más de 110 personas las vinculadas con estos casos las que ya han sido capturadas por las autoridades de la Policía Nacional Civil y Fiscalía General de la República. Como parte de las primeras acciones a la red de estafadores, ya se les incautó dinero en efectivo, droga y otros ilícitos. Gracias al trabajo articulado entre el Gabinete de Seguridad y Fiscalía General de la República, 110 personas han sido capturadas, de las cuales 105 son colombianos, tres salvadoreños, un guatemalteco y un argentino, quienes figuraban dentro de la estructura como administradores, coordinadores, reclutadores y supervisores, sujetos que ingresaron al país como turistas, pero se dedicaron a establecer la red de estafadores. Las investigaciones han determinado que la red realizaba préstamos con altos intereses, amenazando a sus víctimas para pagar el dinero o tomando el control de sus cuentas bancarias para remitir el dinero a Colombia. A través de los allanamientos, se les han incautado más de 60 mil dólares, marihuana y varias motocicletas que se utilizaban para operar en diversos puntos del país. Se estima que el dinero hurtado a los salvadoreños ronda los 20 millones de dólares, por lo que las acciones no se detendrán para hacer que todos los vinculados con estos casos paguen con todo el peso de la ley. Y las autoridades de seguridad dieron un duro golpe a las estructuras de pandillas. El director de la Policía Nacional Civil informó a través de sus redes sociales sobre la captura de un corredor de la Clica MS en el departamento de Santa Ana, identificado como Edgardo Antonio Pineda Valencia. Mediante el operativo también se capturó a otro pandillero terrorista identificado como Edwin de Jesús González Bonilla. A ambos sujetos, la PNC les incautó armas de fuego, teléfonos celulares y droga. Tienen orden de captura vigente por agrupaciones ilícitas y extorsión agravada. Estos terroristas pertenecen a la Clica Zapotitanes Crimen a Locos Salvatruchos del Programa Libertad. Y como resultado de las múltiples estrategias en materia de seguridad implementadas por el gobierno del presidente Nayib Bukele, El Salvador registró un día más con cero homicidios. La Policía Nacional Civil informó, finalizamos el miércoles 19 de julio con cero homicidios en el país. Esto demuestra que la tendencia de disminución de este delito se mantiene en el país, permitiendo que las familias honradas vivan con un nuevo clima de seguridad, alejado de todo accionar delictivo de las pandillas. Y en noticias internacionales, la violencia armada en Estados Unidos no tiene límites. En lo que va del año se contabilizan 392 tiroteos masivos que han cobrado la vida de miles de personas, entre ellos niños y adolescentes, quienes se han convertido en víctimas directas. de este flagelo. Además, en Nueva Zelanda, un ataque armado a solo horas de iniciar, el Mundial de Fútbol Femenino dejó dos muertos y seis heridos. En los 200 días que van del 2023, en Estados Unidos han sido asesinadas más de 10.000 personas con armas de fuego. De esta alarmante cifra, 970 niños y adolescentes han sido víctimas de los tiroteos masivos y más de 2.580 resultaron heridos. Según datos del Archivo de Violencia Armada, escuelas, centros comerciales, festejos en comunidades e incluso en el hogar, han sido los principales escenarios en donde los niños han sido víctimas de las armas de fuego. De hecho, en el estado de Florida, un nuevo tiroteo se registró a plena luz del día y ante la presencia de niños, jóvenes y adultos que la tarde del miércoles se encontraban en una cadena de supermercados en el condado de Miami-Dade. Según el reporte, la balacera tuvo su origen por un altercado físico entre dos personas, el tirador y la víctima. Las autoridades no informaron de capturas por este ataque. Momentos de terror se vivieron en Nueva Zelanda. Un hombre de 24 años irrumpió en un edificio en construcción en el Distrito Financiero de Oakland y comenzó a disparar indiscriminadamente. La balacera dejó dos muertos y varios policías heridos. El pistolero se atrincheró en uno de los ascensores del edificio. Poco después se escucharon disparos y luego fue encontrado muerto. Pese a que el ataque tuvo lugar el mismo día de la inauguración del Mundial Femenino de Fútbol, las autoridades aseguran que no existe amenaza y que el torneo continuará.